de oro, con Freddy Morales. Good morning Lima, good morning a ti, donde te encuentres escuchando Radio Mágica, que gusto estar otra vez contigo a nuestros oyentes en Estados Unidos, Happy Thanksgiving, hoy es el día de acción de gracias, saludos para todos que la pasen lindo en compañía de sus familias y amigos, y bueno, y aquí estoy listo para acompañarte durante las próximas tres horas, presentándote la mejor música del recuerdo en inglés, te traigo como siempre un montón de notas curiosas, bien interesantes, y tú tienes la oportunidad de escoger una canción para tocarla hoy en el programa, pídela por mensaje de texto a nuestro WhatsApp mágico nueve cuatro cinco uno nueve cuatro dos dos cero, si tu canción es la más solicitada, se toca hoy mismo en el programa, y seguimos con la música, es con los VGs ahora, tragedia, en Radio Mágica, ochenta y ocho punto tres FM, música del recuerdo en inglés. Radio Mágica, ochenta y ocho en la comunidad, tarda, se cantor en inglés. y ando y ocho y 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 y. y 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 walluna. Gracias por ver el video. 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 Radio Mágica. Gracias por ver el video. Berisur Perú, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, sí. Bueno. Intermed Perú. Punto 3 FM. Música del recuerdo en inglés. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En Radio Mágica 88.3 FM Música del Recuerdo en Inglés 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ese era Chavi Checker en Mañanas de Oro en Radio Mágica. Y te cuento que ya llega al Perú Expo Cobre 2024. Sí, la feria minera del cobre más importante del país que atraerá a 300 expositores, 20 países invitados, 10,000 visitantes especializados. La gran oportunidad que tiene tu empresa para hacer networking en un solo lugar. Ingresa a expocobre.com, adquiere tu stand y aprovecha los precios competitivos y mayores beneficios que tienen para ti. Organiza Intermed Perú, líderes en ferias y networking. ¡Suscríbete! 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 En Radio Mágica, la hora llega gracias a OncoSalud Diez horas doce minutos En OncoSalud lo que más nos importa es acompañarte de verdad el tiempo que nos necesites OncoSalud, tu lucha nuestra lucha Esta es la gran selección musical de Radio Mágica ochenta y ocho punto tres F Los grandes artistas las mejores canciones en inglés de los sesenta, setenta y ochenta la época de oro de la música Todos los días, las veinticuatro horas del día, una programación mágica Radio Mágica, ochenta y ocho punto tres FM, música del recuerdo, en inglés En Radio Mágica la temperatura en Lima llega gracias a Scotiabank veinte grados En Scotiabank queremos que tus ahorros sigan creciendo por eso te traemos la tasa TREA en soles de hasta seis punto siete por ciento a noventa días de un depósito a plazo cien por ciento digital, en serio más información en www.scotiabank.com.pe Inicia tu camino a la transformación profesional y lidera con éxito nuevos retos Estudia maestrías especializadas en ESAN y conviértete en el líder de tu sector Las maestrías especializadas de ESAN tienen un alto nivel de internacionalización quince maestrías y tres modalidades Maestrías especializadas ESAN expertos que dejan huellas visita esan.edu.p slash maestrías En ROE cumplemos setenta años siendo parte de millones de historias como la de Mario que luego de hacerse su perfil de bienestar hoy disfruta de su deporte favorito y porque tenemos un compromiso con ellos hoy nos renovamos trabajando con la misma dedicación y con lo último en tecnología ser parte de millones de historias es ser el lado humano de la ciencia ROE setenta años juntos ¿Ya entraste a la renovada web de OIGO? Entra ahora mismo a OIGO.com y escucha Radio Mágica todo el día desde donde estés Ya sabes visítanos en OIGO.com o descárgate la app oficial OIGO la app oficial de Radio Mágica desde tu iPhone o Android OIGO la radio nunca fue tan tuya ¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda? ¿Quién? Ana Ana No la veo desde que le robaron la tienda ¿Cómo va? Fatal Se está planteando mudarse anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda lleva cerrada más de un mes No puede ser nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar Protege tu negocio con la alarma líder Berisur Perú Llama al 0800 1-2010 0800 1-2010 Bea presenta Un día en la vida El mejor espectáculo Beatle de Sudamérica en homenaje a John Lennon Este 7, 8 y 9 de diciembre disfruta del Magical Beatles Show con reconocidos rockeros acompañados de músicos de la Sinfónica Teatro Peruano-Japonés Últimas entradas en Teleticket Seguimos presentando Mañanas de Oro en Radio Mágica 88.3 FM Música del Recuerdo en inglés Música del Recuerdo Estaba preguntando si podías seguir porque la fuerza tiene mucho poder y me hace sentir como eso me hace sentir como eso ¡Gracias! 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 No pares hasta que tengas suficiente Michael Jackson cantaba en Mañanas de Oro en Radio Mágica Es momento de recordarte de pedir esa canción que tanto deseas escuchar Pedirla de una vez, sí por mensaje de texto como todos los días A nuestro WhatsApp Mágico, el número es 945194220 Si esa canción que deseas escuchar es la más solicitada Se va a tocar hoy mismo antes de terminar el programa de todas maneras A ese número de WhatsApp también repórtate para que nos digas De qué parte del Perú o del mundo o en Mancha Estás escuchando Mañanas de Oro el día de hoy jueves 945194220 es nuestro WhatsApp Mágico O si deseas puedes hacer todo esto a través de nuestro app oficial Oigo Si no la has descargado todavía, hazlo de una vez, es gratis Puedes descargarla en tu iPhone o en tu Android Para que de esta manera escuches Radio Mágica todo el día donde estés Descárgate Oigo y también encuentra contenido exclusivo Y recuerdos de tus artistas favoritos Ya que Oigo tiene ahora una web renovada Oigo.com Ingresa y conócela Oigo, la radio nunca fue tan tuya Oigo, la radio nunca fue tan tú Oigo, la radio nunca fue tan tú ¡Suscríbete al canal! 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 Las chicas usan shorts Bueno, los shorts, los pantalones cortos Se empezaron a usar en el año 1937 Bueno, de hecho, fue la primera vez que dos chicas se animaron a salir en público Luciendo estos cortitos shorts Bueno, ellas causaron un revuelo increíble Esto sucedió en Estados Unidos Un revuelo, una tensión masculina tremenda Que causó dos accidentes de tránsito ¿Qué te parece? Con Four Non Blunts Sigue la música en Mañanas de Oro Esta canción dice What's Up En Radio Mágica 88.3 FM Música del recuerdo en inglés 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 Ooh, ooh, ooh And I try Oh my God, do I try I try all the time In this institution And I pray Oh my God, do I pray I pray for things all day For revolution Into a place of times When I'm lying to bed Just to get it all out What's in my head And I I'm feeling A little peculiar Into a week in the morning And I step outside And I take a trip And I get real high And I scream From the top of my lungs What's going on And I say Hey Hey I said hey What's going on And I say Hey 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 I said hey What's going on And I say Hey What's going on And I said hey What's going on What's going on And my life is still Time to get a bet Freaky Heel of hope For a destination What's going on And I'm for Not Blonde In Mañanas In Mañanas de Oro In Radio Mágica Con el pasar De los años Muchas cosas Van cambiando Has notado Que las conversaciones Con la familia O amigos Tienen un tono Más suave Tranquilo En Audifon Están los especialistas En audífonos Medicados Para todo tipo De sordera Con Audifon Dile adiós A la sordera Agenda tu cita Al 983-402-173 Gracias Audifon Por estar con Mañanas de Oro Más suave No getting over you You know I'm just a fool Who's willing To sit around And wait for you But baby can't you see There's nothing else For me to do I'm hopelessly devoted To you But now There's nowhere to hide Since you pushed my lover's pride I'm out of my head Hopelessly devoted Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you My head is saying My head is saying Fool, forgive me My heart is saying Don't let go Hold on to the end Hold on to the end Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you Hopelessly devoted to you Mañanas de Oro En Radio Mágica 88.3 FM Música del Recuerdo En inglés You know our love was meant to be The kind of love to last forever And I want you here with me From tonight until the end From tonight until the end of time Into my life You're the inspiration I wanna have you hear me I wanna have you hear me say No one needs you No one needs you more than I Need you And I know, and I know Yes, I know that it's great to see So in love when we live together Now I know, and I know Now I know that I need you Here with me From tonight until the end of time You said no Everywhere I go Always on my mind You're in my heart In my soul You're the meaning in my life You're the inspiration You bring feelings in my life You're the inspiration I wanna have you hear me I wanna have you hear me say No one needs you more than I No one needs you more than I Need you I wanna have you hear me I wanna have you hear me say No one needs you more than I No one needs you Need you You're screaming in my life You're the inspiration You bring feelings in my life You're the inspiration I wanna have you hear me say When you love somebody Oh Lord my mind No one needs you more than I When you love somebody To the end of time When you love somebody Oh Lord my mind When you need you more than I When you love somebody You are the inspiration Tú eres la inspiración Era la banda Chicago En Mañanas de Oro En Radio Mágica En el año 2020 Hicieron una encuesta Entre estudiantes De octavo grado En los Estados Unidos O sea son chicos Y chicas Entre 14 15 años Más o menos Bueno El 25,6% De estos chicos Y chicas Habían consumido alcohol Concedieron De que habían Consumido alcohol Un 11,5% Que fumaban cigarrillos Cigarrillos de tabaco Un 14,8% Habían fumado marihuana Confesaron que habían Fumado marihuana Y un 21,3% Habían usado drogas ilícitas ¿Qué parece? En octavo grado Música con The Rolling Stones Ahora Le cantan a Angie En Radio Mágica 88,3 FM Música del recuerdo En inglés Música del recuerdo Música del recuerdo Angel Angel When will those clouds all disappear Angel 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 Where will it lead us From here With no loving In our souls And no money In our course Angel You can say We're satisfied Angel Angel You can say We never tried Angel You're beautiful You're beautiful Yeah But ain't a time We said goodbye Angel I still love you Remember all those nights We cry All the dreams We're held so close Seem to all go up in smoke Let me whisper in your ear Angie Angie Where will it lead us Where will it lead us From here Yeah I am Moe I can say I am You know I am I am I am I am I am Oh Angie, don't you weep, all your kisses still taste sweet I hate that sadness in your eyes But Angie, Angie, I hate the time we said goodbye With no loving in our souls, and no money in our calls But you can say we're satisfied But Angie, I still love you, baby Everywhere I look, I see your eyes There ain't a woman that comes close to you Come on baby, dry your eyes Angie, Angie Ain't it good to be alive Angie, I hate the time we can't say we never decide En Radio Mágica, la hora llega gracias a Banco GNB Diez horas, cuarenta y siete minutos En Banco GNB, abre tu depósito a plazo opción y elige con libertad cuánto quieres ganar Para más información en www.bancognb.com.p Convierte los obstáculos en oportunidades En momentos de crisis, la preparación es la clave Con el MBA de San, te fortaleces como líder integral para lograr tus objetivos profesionales Piensa y hazlo diferente Conoce más en nuestra conferencia informativa este veintiocho de noviembre Regístrate en esam.edu.p.mba Clínica San Pablo Surco Entre las mejores de América Latina y la número uno del Perú Según el prestigioso ranking de la revista América Economía e Intelat dos mil veintitrés Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de brindar salud, legalidad y seguridad a nuestros pacientes Clínica San Pablo Surco Queremos verte bien Visítanos en www.sanpablo.com.pe Hola, soy Cristian Rivero y te voy a contar algo de mí que no sabías Me encanta el panetón Y mi panetón favorito es San Jorge Está buenazo Se lo recomiendo Por eso, esta Navidad regala un panetón San Jorge Y comparte lo bueno Evitar su consumo excesivo Alto en grasas saturadas Alto en azúcar En Scotiabank queremos que tus ahorros sigan creciendo Por eso te traemos la tasa trea en soles de hasta 6.7% a 90 días De un depósito a plazo 100% digital En serio Más información en www.scotiabank.com.pe Radio Mágica presenta Un día en la vida El mejor tributo a la agrupación The Beatles En homenaje a John Lennon Este 7, 8 y 9 de diciembre Disfruta del Magical Beatles Show Con reconocidos músicos acompañados de una orquesta de cuerdas Gracias a Radio Mágica Música del recuerdo en inglés En la Universidad de Piura valoramos a cada persona Y apoyamos todos tus proyectos Conoce más sobre la UDEP Campus Lima Ingresando a www.admisionudep.com Universidad de Piura Mejores personas, mejores profesionales Seguimos presentando Mañanas de Oro En Radio Mágica 88.3 FM Música del recuerdo En inglés Once in your life You find her Someone who turns your heart around And next thing you know You're closing down the town Wake up and dancing with you Even though you left your way across town Wondering to yourself Hey, what have I found When you get caught Between the blood and your city I know it's ready But it's true If you get caught Between the blood and New York City The best that you can do The best that you can do Is fall in love Arthur he does As he peases All of his life His master's toys And deep in his heart He's just He's just a woman Living his life One day at a time He's showing itself A pretty good time Laughing about the way They wanted to be When you get caught Between the moon and New York City I know it's crazy I know it's crazy But it's true If you get caught Between the moon and New York City The best that you can do The best that you can do Is fall in love The best that you can do Is fall in love When you get caught Between the moon and New York City I know it's crazy But it's true If you get caught Between the moon and New York City The best that you can do The best that you can do Is fall in love If you get caught Between the moon and New York City I know it's crazy I know it's crazy But it's true If you get caught Between the moon and New York City The best that you can do The best that you can do The best that you can do En el tema de Arturo Christopher Cross cantaba en Mañanas de Oro En Radio Mágica Se reportan escuchando Mañanas de Oro Desde Managua, Nicaragua Desde Cúcuta y Tuluá en Colombia Desde Bloomfield, New Jersey en los Estados Unidos Desde Burdeos en Francia Aquí en el Perú se reportaron Desde Guarmey, Hilo y Tumbes Y están escuchando en Mancha En RMH Trading En EPS Hilo En Express Transport En los hospitales Almenara y Carrión En el Laboratorio de Ecología del Imarpe En Eureka Rentacar En Frigoríficos Alema En el Colegio Buen Pastor En la empresa Marina Sol También en el Instituto Peruano de Energía Nuclear En el taller de motos Leo En el mercado En dos mercados de flores Santa Rosa y Piedra Lisa En Los Andes Servicios Corporativos En el Bazar White and Black Y en el Instituto Araos Pinto Muchas gracias por la sintonía ¡Gracias! 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 Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM Música del Recuerdo en inglés ить buscancessems de S composite residential figuring Making the ¡Gracias! Mi PShVost 1 6 2 3 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En Radio Mágica. La hora llega gracias a Oncosalud. Once horas. Quince minutos. En Oncosalud lo que más nos importa es acompañarte de verdad el tiempo que nos necesites. Oncosalud. Tu lucha. Nuestra lucha. Esta es la gran selección musical de Radio Mágica. 88.3 FM. Los grandes artistas. Las mejores canciones en inglés de los 60, 70 y 80. La época de oro de la música. Todos los días, las 24 horas del día. Una programación mágica. Radio Mágica. Radio Mágica. 88.3 FM. Música del recuerdo. En inglés. En Radio Mágica. La temperatura en Lima llega gracias a Scotiabank. Veintiún grados. En Scotiabank queremos que tus ahorros sigan creciendo. Por eso te traemos la tasa TREA en soles de hasta 6.7% a 90 días de un depósito a plazo 100% digital. En serio. Más información en www.scotiabank.com.pe. Radio Mágica está presentando Mañanas de Oro gracias a ESAN. Inicia tu camino a la transformación profesional y lidera con éxito nuevos retos. Estudia maestrías especializadas en ESAN y conviértete en el líder de tu sector. Las maestrías especializadas de ESAN tienen un alto nivel de internacionalización. 15 maestrías y 3 modalidades. Maestrías especializadas ESAN. Expertos que dejan huellas. Visita esan.edu.p slash maestrías. Cuando instalas una alarma Berisur, no solo eliges un sistema de seguridad de vanguardia, también a un equipo de expertos que trabajan las 24 horas para proteger lo que más te importa, tu negocio. En Berisur estamos comprometidos con tu seguridad. Por eso queremos que conozcas cómo en más de 10 años venimos protegiendo a miles de negocios peruanos. Visítanos hoy en nuestro módulo de Jockey Plaza y vive la experiencia Berisur. Berisur, la alarma líder. Los Subaru Best Deals han llegado del 7 al 24 de noviembre. Te invitamos a visitar tu concesionario Subaru más cercano y a hacer realidad tu sueño de tener tu propio Subaru con una serie de increíbles beneficios. Disfruta de dos años de mantenimiento gratis, bonos de hasta 8 mil dólares y además paga el 50% de tu Subaru hoy y el resto en el 2025. Esta es la oportunidad que estabas esperando para dar inicio al nuevo año con tu Subaru. No dejes pasar la mejor oportunidad del año. Noticia de último minuto, récord mundial. Hombre de 60 años ganó maratón 20K en la ciudad. Así es cuando los años pasan y tu salud sigue intacta. A partir de los 60, los chequeos preventivos son importantes. La clínica Javier Prado que ofrece un paquete preventivo por solo 250 soles que incluye exámenes de laboratorio y atención en tres especialidades. Agenda tu cita médica en CJP punto P. ¿Sabías que puedes escuchar Radio Mágica desde donde sea que estés en tu celular? Descárgate gratis nuestra app oficial Oigo en tu iPhone o Android y escucha Radio Mágica todo el día. Ya sabes, Oigo es la app oficial de Radio Mágica. Oigo, la radio nunca fue tan tuya. Ya llega a Perú Expo Cobre dos mil veinticuatro. Adquiere tu stand y rodéate de los más importantes líderes mineros, expertos mundiales, proveedores top y más de trescientos expositores. Ingresa ahora mismo a expocobre punto com y aprovecha los precios competitivos y mayores beneficios. Organiza Intermed Perú. Líderes en ferias y networking. En Scotiabank queremos que tus ahorros sigan creciendo. Por eso te traemos la tasa trea en soles de hasta seis punto siete por ciento a noventa días de un depósito a plazo cien por ciento digital. En serio. Más información en www.scotiabank.com.pe ¿Sabías que anunciar en vía pública genera prestigio y da mayor confianza en tu producto? Dardos OOH. Tiene las ubicaciones que necesitas y combinando diferentes formatos. Aprovechas el poder del exterior. ¿Qué esperas? Ingresa a nuestra web dardosooh.p y potencia tu marca. Seguimos presentando Mañanas de Oro en Radio Mágica ochenta y ocho punto tres FM. Música del Recuerdo en inglés. Música del Recuerdo. Pia periódica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!